Hola amigos, mi nombre es Pablo Brizuela y bueno, hoy vamos a hablar a pedido de un amigo de México, Eugenio vamos a hablar de cómo aprender a tomar las riendas correctamente de mi caballo exclusivamente para entrenar y domar caballos en reining básicamente salen estos videos por cuestiones de que hay veces que pequeñas cosas son las que no nos dejan avanzar en la doma y son detalles fundamentales que son los que hacen que el ingrediente llegue al sabor que nosotros pretendemos tener bueno, básicamente las herramientas que nosotros deberíamos tener para domar bien un caballo y exclusivamente en reining, tendríamos que usar, en Argentina le decimos riendas de suela que es una rienda suave y rígida al mismo tiempo, o sea que no es una rienda que cuando yo la pongo así se me cae, como si fuese una soga tiene una pequeña tensión que deja que vuelva a su posición natural ¿para qué es esto de que vuelva a su posición natural? porque nosotros a la hora de entrenar y domar tenemos que tratar de cuando pedimos una reunión que es tomar, llegar al contacto de la boca del caballo y después pedir un poco más de tensión este tipo de herramientas es la que nos sirve por el simple hecho de que cuando yo quiero que las cosas funcionen correctamente tendría que provocar de que suelte, cuando yo suelte mi mano la rienda caiga rápido y no que quede tensa o que no tenga la tensión que yo necesito bueno, las ideales son este tipo de riendas en Estados Unidos son riendas de cuerdo de búfalo que son un poquito más finas el que sean más finas significa que nos van a dar más sensibilidad hasta incluso son un poco casi redondeadas pero bueno, no es el caso que tenemos acá en Argentina acá en Argentina nosotros las podemos auto hacer nosotros mismos porque en el mercado no las conseguimos y sería una rienda de un ancho de un centímetro y medio máximo eso nos va a provocar de que tengamos siempre al caballo con una sensibilidad buena ¿cómo se toman las riendas? acá tengo las riendas correctamente tendríamos que tomar si el caballo estuviera de frente hacia mí una rienda pasa desde la izquierda hacia la derecha esta es la punta una pasa hacia la derecha y la otra rienda pasa de derecha a izquierda esa es la forma para dos marcadores de Reining ustedes van a ver que la rienda al pasar una para un lado y para el otro genera un pequeño arco bueno, el arco como estaba diciendo es que tengamos este arco al medio es lo que nos va a permitir la posición correcta que la posición correcta es apertura de hombros el mismo ancho de mis hombros es el mismo ancho que yo tendría que tener las riendas tomadas ¿si? si ustedes me viesen montando de frente verían que yo tendría las riendas con el mismo ancho que tengo mis hombros ahora les voy a explicar y para qué sirve esto porque nosotros al tener la apertura de hombros nos permite mover correctamente nos permite mover correctamente el codo hasta el nivel donde tenemos que traerlo que es hasta el frente del pomo de la montura exclusivamente si usamos monturas americanas hasta donde está el pomo de la montura que es acá donde embragamos el lazo tendría que venir la mano hasta ese punto nunca sobrepasarse de ese punto ya lo voy a mostrar y la forma correcta de tomar las riendas no es agarrándolas de esta manera como hacen algunos que si ustedes ven al yo tomar las riendas con el poder de la mano estoy trasladando este poder que está basado en toda mi mano hasta el hombro porque cuando empezamos a frenar incorrectamente tiramos de la rienda así entonces estamos trabajando con el poder del brazo de los músculos de los tríceps de los bíceps más el poder de la muñeca que es todo esto que traslada a la boca del caballo ¿si? porque la rienda es mi conexión para que mi caballo comprenda los mandos que yo le estoy pidiendo por eso es incorrecto frenar un caballo con el poder de la mano porque eso es lo único que hace es quitar sensibilidad y lo que ustedes deben de hacer es mantener la sensibilidad permeable en nuestros caballos por eso yo hablaba en otros videos que era fundamental mantenernos las posiciones correctas que el caballo tenga la máxima la línea de la frente estas son las orejitas esta es la frente es una perpendicular en el suelo porque el mantenerla perpendicular en el suelo genera que las glándulas salivares que las tenemos acá y si yo fuera un caballo estaría así hace de que las glándulas salivares siempre trabajen hacia abajo entonces mantenemos la boca nuestra boca siempre permeable siempre saludable siempre lubricada que cuando tenemos un caballo con la boca seca tenemos muchos problemas porque eso quiere decir que perdió toda la sensibilidad o el mismo estrés que le provocamos por manejar con la mano de esta manera genera de que el caballo sintetiza endorfinas que son unos anestésicos naturales que tiene el cuerpo nosotros también lo tenemos y eso hace de que se corte la sensibilidad para no sentir tanto y nosotros lo que debemos de hacer es que nuestro caballo mantenga virgen su sensibilidad porque cada vez en vez de utilizar esto vamos a tener que utilizar cada vez menos posible entonces la forma correcta de tomar las riendas ya les dije una la que viene desde la boca del caballo desde la izquierda en este caso pasa hacia la derecha la que viene desde la derecha pasa hacia la izquierda y tenemos la capacidad de acortar y alargar ¿si? ¿por qué? porque con una mano tomo una rienda y con la otra otra entonces si yo quiero acortar acorto y después acorto la posición y si quiero alargar solamente tomo una y la otra y dejo que corra sobre mi mano todo lo que quiera para eso se toma la rienda de esta manera por eso no recomendamos usar riendas barrileras o mecates como dicen algunos porque el mecate trabaja sobre la argolla que va en el bridón o en el snaffle entonces trabaja todo esto el mecate ¿si? esta es la rienda esta es la agarradera del mecate cuando uno tira está trabajando con el poder de la mano y no sirve bueno son recomendaciones esto no es para que las personas se pongan violentas sino que uno le da recomendaciones para mantener lo mejor de lo mejor ¿si? habrá personas que le dan resultados bueno felizmente el que le dé resultados yo encantado pero uno tiene que apuntar siempre a la mayoría de las personas porque las personas que le dan resultados el mecate es porque ellos son sensibles en la mano entonces le ponen un mecate le ponen una rienda con cadenas o le ponen lo que sea y anda bien el caballo pero porque ellos su mano es muy buena ¿comprenden? al caballo le ponen un cuchillo en la boca pero si mi mano es buena no va a haber problema nunca lo voy a lastimar en cambio cuando mi mano es inexperto o no tiene sensibilidad o trabaja con en vez de trabajar con la yema de los dedos que es como lo que hay que trabajar trabaja con el poder de la muñeca y el antebrazo y los hombros entonces ahí se va entonces para volver a la explicación la forma correcta de agarrar las riendas es agarro así y los únicos ¿ven? así y los únicos que hacen presión en la boca del caballo son estos dos dedos que ni siquiera si ustedes intentan hacer fuerza pegando los dedos así y se van a dar cuenta que no pueden hacer demasiada fuerza entonces casualmente eso es necesito no hacerle fuerza a la boca de mi caballo necesito solamente que esté tomada así y los que van a pedir más rienda o menos rienda van a ser los dedos que me sobran y los que me van a pasar la sensibilidad de la boca de mi caballo va a ser la yema del dedo mi yema porque cuando yo tomo la rienda de esta manera los que hacen presión la que hace presión es la yema en este caso la rienda se hace así entonces esta o esta bueno tengo tres dedos que son los que me van a dar más tensión mucha más tensión y máxima tensión y hiperflexión va a ser cuando ya utilice esto y lo máximo la hiperflexión va a ser lo que me queda de la muñeca si lo incorrecto es tratar de buscar las presiones o las reuniones tomando el codo tirando para allá ¿saben por qué? porque es muy simple si esta es la boca a ver si esta es la boca de mi caballo y yo le tiro la rienda hacia atrás como lo que estamos viendo pasando la línea del borrén delantero si este fuera el borrén esto fuese el borrén o el si el pomo de la montura americana esto donde nosotros embragamos el lazo si yo me paso de este nivel hacia atrás estoy generando que mi caballo sufra en su boca ¿sí? por eso nosotros todas las flexiones llegan máximo hasta ahí hasta ahí y desde ahí no se tiene que correr la mano y de acá puedo subir para arriba ¿sí? para abajo no y para acá no ¿por qué? ¿por qué para abajo no y para atrás tampoco? porque si yo le tiro si tiro la rienda hacia atrás mi caballo me va a pedir siempre el contrario sería el contrario si yo traigo la boca para atrás mi caballo me va a pedir la boca hacia adelante si yo bajo la rienda para abajo así y tiro para atrás como hacen algunos mi caballo va a hacer esto y me va a levantar la cabeza hacia arriba ¿sí? en cambio si yo pongo la posición y traigo la mano hasta máximo el frente del pomo de la montura colocando la posición de máxima flexión y después tiro para arriba ¿sí? mi caballo ¿qué va a hacer? va a tirar para abajo que es lo que nosotros necesitamos que nuestro caballo desde la línea horizontal siempre vaya de acá para abajo ¿sí? porque eso genera de que toda esta zona como ya lo he explicado en otros videos siempre esté libre y no esté llena de tensiones porque si yo hago así todos estos músculos se ponen duros y acá en la parte de nuestra cervical que sería igual que el caballo que sería la espalda del caballo se pone todo duro y contracturado entonces después no podemos lograr grandes movimientos ¿sí? entonces mientras más sensible seamos con la mano más sensible va a ser la boca de mi caballo y vamos a romper todos estos tabúes que hay de poner frenos con muchas patas con frenos con cadenas con unos tornillos que yo veo que le clavan después este todos esos mecates otros 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 frenos que tienen una palanca y trabajan sobre la nariz del caballo que son tremendos y generan unos problemas importantísimos entonces si la forma correcta como les digo es tomar la rienda así así y lo único que va a generar presión en la boca de mi caballo es la yema de mi dedo ¿sí? si nosotros logramos manejar correctamente y no sobrepasar la línea del borrón de la montura ya eso es algo fundamental ya eso ya son datos importantísimos porque estos son los datos que no nos dejan crecer son los datos que terminamos con los años dándonos cuenta mirá mirá lo fácil que era y estuve años y años poniendo rienda riandines bajadores y un montón de cosas bozales con nudos para que lastimen todo tortura entonces no es así los cabellos no necesitan tortura no necesitan nada solamente necesitan ser tratados suave y mantener esa suavidad todo el tiempo espero amigos que les sirva estos datos son datos humildes son datos que con el transcurrir de los años por querer este dar o vivir cosas buenas con mis animales hicieron de que yo hoy en día pueda aprender un montón de cosas y yo les brindo de corazón para todos para todas las personas del mundo les mando un abrazo grandísimo mis amigos de México eugenio que gracias a eugenio están teniendo estos estos videos que se me ocurren por de acuerdo a los pedidos que cada uno necesita a mis amigos de Brasil de Venezuela Colombia en fin por suerte también de Argentina obviamente que de Argentina también pero bueno básicamente esto es sin fronteras es para todos y espero que lo puedan aprovechar la idea es que todos sepamos porque el saber no ocupa espacio y gracias a eso van a poder entrenar y trabajar muchos más relajados van a empezar a darse cuenta que montar es algo maravilloso y no algo tortuoso que tenga que convertirme en una persona violenta o cada vez usar más amarras más cosas que no no sirve eso así que amigos queridos les mando un abrazo desde acá Pablo Urizo desde Argentina y después voy a colgar un video que habla de cómo usar la pierna correctamente con las espuelas para no dañar para que la espuela no se convierta en algo tortuoso también y bueno acá estamos para lo que ustedes necesiten les mando un abrazo grande compartan y si les gusta bueno dejen un like y muchas gracias un abrazo para todos y si les gusta y si les gusta y si les gusta